Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida, mis estimadísimos humanos, a un nuevo episodio de Juguemos The Binding of Isaac Repentance. En la partida anterior comenzamos nuestra aventura por esta expansión y pudimos aprender algunas cositas de las que han cambiado, por ejemplo, respecto a cómo funcionaba anteriormente en la versión previa, que sería After Breath Plus, así como también encontramos algunas de las criaturas nuevas, objetos, jefes y otras serie de elementos. Con lo cual, con lo que hemos aprendido, espero ponerlo en práctica a continuación y poder defendernos un poquito mejor ante cualquier situación que se dé en nuestra aventura y jugaré, por lo tanto, en modo difícil, aunque hay mucho que aún no conocemos, por supuesto. Eso sí, mi objetivo a corto plazo me gustaría, por ejemplo, desbloquear a Bethany, ya que es un objetivo razonable pasarnos una partida en modo difícil con Lázaro sin perder una vida, así que seleccionaremos al mismo y comenzaremos nuestro viaje. De momento, para comenzar, la semilla aleatoria en nuestro tocado sería KNC0BKW1. Tenemos directamente por ahí una puerta claramente marcada como biblioteca, no habrá ninguna duda en estos casos, y un objeto bueno por aquí. Eso sí, a ver, espero un momentito, porque, en serio, el piso va a ser así de razonablemente tranquilo, iba a decir justo, me gustaría en parte, si hay una opción, sacrificarme quizá, y precisamente por eso, quizá me interese más hacerlo en este orden, pero también estaría bien conseguir alguna llave para abrir la biblioteca y ver cómo afecta la misma a nuestra toma de decisiones, en base al tipo de libro que podemos encontrar en su interior o lo que sea. Entonces, una cosa que me habéis mencionado es que, en el modo difícil, efectivamente, los enemigos disparan mucho más rápido y vamos, salta a la vista que los mosquitos aquí son rapidísimos en comparación a cómo eran anteriormente. Y no olvidemos que necesito también una llave para abrir el camino alternativo. Que eso me parece un poco cruel ahora mismo, basándome en que quizá encuentre una sola y tendría que decidir si biblioteca o el camino alternativo. También os digo que, obviamente, quiero hacerlo en el camino alternativo antes o después, y antes o después vamos a hacerlo, y seguro que hay que hacerlo 50 veces, con cada personaje mínimo una vez seguro, pero de la misma forma, nuestro objetivo prioritario ahora mismo es el que hemos dicho de Bethany. Así que, si tengo que elegir, no descartaría que en un caso político tenga que decidir dejar a media este camino correspondiente. Dicho esto, aquí tenemos la tienda, y a partir de ahora, como ya hemos visto en el pasado, las tiendas estarán abiertas por defecto, y vamos a bombardear por ahí, que recuperamos la inversión. Además, sacar un beneficio, si no quiero recoger de momento la vida especial, por el tema, precisamente, de los sacrificios. De momento, también, esta runa está muy bien, y quitar nuestra maldición sería agradable, pero también os digo que justo esta maldición no va a afectar tanto en este piso, y definitivamente, en siguientes, podría ser clave poder quitarnos algo como eso. De la misma forma, nos quiere intentar mucho, pero bueno, lo positivo, tenemos ahí ya directamente llaves para los cofres, si quisiéramos hacerlo así, y si queremos emplear las bombas. Mientras guardo una llave, todo bien, y como tengo dos bombas, puedo ahora regresar y hacer lo que estábamos pensando. Voy a comenzar por libro, pero bueno, sí que en principio voy a sacrificarme igualmente, casi seguro. Eh, no va a afectar entonces. Esto sí que ha sido, desde luego, una pequeña decepción. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Cómo saltar? Podría ayudarnos bastante situacionalmente, pero ante lugares desconocidos, no sé si se va a andar saltando precisamente para evitar el peligro, ¿no? Por ejemplo, lo digo porque poder volar permanentemente durante la habitación, solamente lógicamente, pues sería muy útil, más que cómo saltar a veces, pero bueno. También es cierto que a corto plazo, por ejemplo, el cómo saltar aquí lo puedo emplear para acceder al tema de las llaves y eso. Si tendría que gastar bomba, por ejemplo, así que está genial por ese motivo. Pero bueno, todo lo que estaba diciendo es eso, que por interesarnos, simplemente gastar la runa más adelante. De momento, vamos a mirar por aquí, que tiene este cobre, por ejemplo. Vale, pues los recursos, de hecho, bastante numerosos y valiosos. Eso sí, no teníamos llave. Ostras, entre los elementos, alhaja la quiero, vamos, de cabeza. Dame esa alhaja, por favor. Ahí estamos. De momento no va a cambiarme nada, pero en el futuro vamos a agradecerla mucho, a menos que le hayan cambiado. Que, bueno, técnicamente me parece decente. Bombas por ya ves ahí. Iba a decir que si la han cambiado, la han hecho peor, cuando de por sí estaba muy bien, pero tampoco era borrotísimo. Ya es que no te quieren dejar ni que tengas a leer ilusión. Hombre, eso sí que es cierto, también te lo digo. Que ahora mismito justo no me interesaría mucho eso, pero de otra forma también es una alhaja bastante buena. No seamos, desde luego, en este caso, deshonestos. Por decir algo, simplemente, tenemos que admitir que esa alhaja sería muy buena. A nivel de supervivencia o donativos de sangre y todo eso. Pero a corto plazo tiene mucho más sentido. Me llevo la corona y a largo plazo también, sinceramente. Si fuera consumir alhaja en ese caso me lo plantearía, pero de otro modo está bien clara la decisión. Al menos llaves vamos a tener, que era una preocupación potencial. Eso está bastante claro. Justo después de haber hecho el encuentro de algunos recursos, pues ya las bombas me venían también bien. Y no hay que olvidar que después las voy a necesitar, pero bueno, por ahora al menos sabemos que llaves tendremos. Y luego está el tema de que los jinetes tradicionalmente siempre nos soltaban o esfera de tiritas o trozo de carne. Me pregunto si eso seguirá siendo así o lo habrán cambiado. De momento sigue siendo esfera. Vamos a abrir por aquí. Vale, porque a veces puede haber recursos en el interior, con lo cual de cara a decidir lo de la tienda y demás podría afectar. Pero bueno, de momento lo otro es lógico, que será sacrificarnos más. Y luego lo único que quiero pensar un poquito más es que tenemos un corazón de alma, tengo el de la runa. Tenemos bolsa, tenemos caja de regalo. Y tenemos la biblia también esperando por ahí. Todos elementos que según la situación podrían ser menos de un modo u otro. Pero sobre todo me voy a sacrificar más. Y hemos dejado esto aquí pendiente. Perfecto. Pues tengo todo más o menos claro. Vamos a continuar con el proceso, como estábamos diciendo. Esto por aquí. Y esto por allá. Tenemos cobrecito. Vale. Y ahora es cuando a su vez voy a recoger lo que hemos dejado aquí presente. Capricornio. Y nos cura bastante en el proceso, pues estaba esperando. Así que así mismo, además de aumentarnos por supuesto los tributos. Y darnos un recurso de cada tipo. Vale. Pues al fin me ha traído aquí. Y me agrada bastante lo que me encuentro. Especialmente porque como vamos a ir a lugares desconocidos. Con muchas cosas, no sabemos cómo se comportan. El poder reflejar algunos proyectiles de vez en cuando va a ser bastante interesante. Dicho esto, estaría por matarte a ti. Y la otra cuestión. Podría continuar un poco más con los negocios a nivel de lo que serían sacrificios. Pero tampoco muchísimo, verdaderamente. Así que en su lugar voy a ser muy razonable. Y me voy a ir al siguiente piso bastante sano. Es más, voy a ser incluso más razonable todavía. Y voy a hacer así. Y podría bombardearte a ti. Y por defecto lo haría. Pero cuando tengo que guardar bombas. Y no me fío mucho el factor aleatorio a nivel 2 que encontremos en el futuro. Creo que me voy a quedar como estoy. Con una bombita, 4 llavecitas y un puñado de monedas para encontrar arcade si fuera oportuno. Quizá me dejo algún recurso básico por ahí. Pero bueno, en el momento creo que lo principal lo tenemos. Vayamos pues a el primero de los pisos alternativos. Mira, directamente ya... Menos mal que soy un poquito desconfiado. Porque si no lo hubiera utilizado en el piso previo. Pero ya me la querían hacer aquí. Ahora directamente sí. Vale, pues el pájaro tiene su encanto. Pero no creo que esto me interesa mucho. En comparación a qué cosa. Vale, sí, definitivamente. Me gusta mucho más. Y veo que el daño es realmente bueno. En esta versión del juego también. Así que todo en orden en ese aspecto. Eso sí, no descartemos. Podemos andar saltando por ahí. Con lo que tenemos entre manos, si es oportuno. Y veo que esas criaturas se exponean mientras sean criaturas en la habitación. Bueno, no me parece mal siquiera. Podría ser mucho más grave, definitivamente. Es bastante, bastante leve. Quizá me fastidie un poco más en cuanto encuentre por ahí. Alguno va a entregar la vida, pero otro modo no tanto. Madre mía, esta habitación es cruel desde luego. Bastante, bastante cruel. Menos mal que la hoguera sí que te ayuda. Y el cómo saltar ha sido práctico. Aunque tenía el temor de entrar a través de ellos y que me golpearan en el proceso. Pero quizá ha sido coincidencia. Quizá es así. No ha parecido que en el proceso puedas entrar en contacto o que intenten entrar en contacto contigo cuando haces el saltito correspondiente. Como orbitan constantemente alrededor supongo que no podrá ocurrir porque se mantendrá la distancia constante, ¿no? Pero no lo sé. Lo que sí que sé es que en habitaciones como esta la sorpresa inicial te puede pillar desde luego. Así que utilicemos precisamente el ingenio y nuestra habilidad de salto. La verdad es que siempre que se utiliza un activale que igual no utilizo tanto habitualmente. Me agrada mucho por ello. Y este es uno que la verdad es que sí que me gusta en concepto, solo que por defecto en el juego, en sus versiones previas, muy a menudo no sería tan útil como uno esperaría. Pero justo aquí, si me encuentro con situaciones que no sé lo que tengo que hacer para esquivar, ¿no? Porque es una situación desconocida ligeramente, pues me puede servir. Y podría reventar eso en conjunto. Y hemos dejado en la tienda también algún recurso. Aquí tenemos al Rainmaker, que de los jefes que son propios de Antibarth me parece uno de los más razonables porque es interesante. Y tiene mecánicas propias que tienen sentido y que son, digamos, que encajan muy bien con la zona y con él. Y a la vez me parece que tiene un comportamiento bastante identificable. Vamos a decirlo así. Legible incluso. Porque otros de los que están presentes tienen muchas cosas tipo, ah, esto es lo que haces. O te voy a sorprender con esto. Mientras que este, sacarás lágrimas, te muestra más o menos cómo se va a comportar y podrías esquivar todo desde el principio. Si estás atento, ¿no? Mientras que con otros a veces va a ser una sorpresa de tipo, ah, que puedes hacer esto. Que no lo muestras en tu comportamiento o en tu negocio corporal. No sé lo que eres tú. Más daño simplemente, pues más daño. Es una grapa ahora, eso sí que lo veía, pero me feía que no sé qué era el efecto. Ya que esto es nuevo y no me suena para nada. Vale, me agrada bastante, gracias. Que me ofrezcas estas bombitas porque me da bombas en el proceso, al margen de, por supuesto, el propio efecto. Y con ello, pues para empezar, aquí ya tenía esta posibilidad. También podría empujarla a un muro superior, por ejemplo, para buscarla muy. Pero me voy a conformar con reventar tal que así. Precisamente, pues si sacamos corazón de alma. Y luego tenía un poquito de la esperanza, no os voy a engañar mis panitas, de encontrar arcade. Pero sí que es cierto que este técnicamente es piso impar. Par a nivel de avance impar, supongo, dentro de lo que es la zona. Así que supongo que así es como lo considera técnicamente entonces el juego. Y luego, ahora que tenemos más bombas, podría regresar por ahí y hacer así. No tenemos moneda de 5. Estaba diciendo igual, bombas van a llevar más bombas, ¿no? En el sentido de que vamos a obtener detonado remoto en base a eso, pero no. Y luego la habitación secreta. No hay muchos de estos posibles, definitivamente. De momento lo único parece ser este de aquí. A menos que se me escape algún detalle. Probemos ahí. Y... Sí, de hecho sí, espera. No... Quería resetarte, pero no me ha dado tiempo. Muy rápido explotado, desde luego. Mira que andamos más o menos atentos, ¿eh? Pero no, no ha querido quedarse. Y con ello, precisamente lo que decía, se podría aplicar. Pero quiero realmente detonado remoto. Yo diría que en parte sí, por lo de las bombas. Pero, a la vez, creo que es más sabio, quizá, no lo sabemos, que baje así al siguiente piso. Porque ahora sí que va a ser par en teoría. Y en base a ello puede ser perfectamente que encuentre arcade. Y definitivamente es algo que nos interesaría. Eso es justo maldición de oscuridad. Qué ganas de molestarnos cuando tenemos que hacer una cosa interesante, que ya me habéis mencionado. Y que creo que sería interesante verla en todo esplendor, pero en esta partida no va a ser el caso. A ver si consigamos algo tipo... Ah, esta vez, ¿qué son esos brillos? Pues son los botones correspondientes, solo que no se podía percibir bien con la iluminación combinada con la distorsión del agua. Pero bueno, en su momento yo he reventado el espejo porque en antiverzo es lo que había que hacer. Pero según me habéis indicado, hay que hacer una cosa muy diferente. Y básicamente tiene que ver con una hoguera que sí que percibí. Pero pensaba igual ser un nuevo tipo de hoguera, tipo hoguera... Vamos a decir, sagrada, ¿no? Por ejemplo. Y si piéndose que el hombre ha ablandado, no es un tipo de hoguera que aparezca habitualmente en cualquier lugar, sino que tiene cierta importancia adicional. Que es algo que es bastante obtuso en cierta forma. Antes o después, a base de jugar, lo descubrirías. Y a la vez también me atrevería a decir que ya saben de sobra, sabrías de juego, que en esta comunidad todo se spoilea súper rápido, en la de juego me refiero. Así que también cuentan con que la gente va a compartir información. Pero definitivamente tú eres la hoguera y no piensas generalmente en entrar en contacto con ella, sino en reventarla o lo que sea. Y hay que entrar en contacto. Entonces digo que lo que ocurriría antes o después que lo descubrías, porque igual en una partida hay enemigos en la habitación y pasas corriendo y entras en contacto. Pero de otra forma sí que es un poquito menos previsible. ¿Por qué soy tan tonto? Me pregunto a veces. Digo, ¿por qué soy tan tonto? Y no he de respuesta porque a veces es complicado saber por qué eres tan tonto. Y sabréis a lo que me refiero, lógicamente, porque es que es la maldita costumbre que el juego así funciona. Y así voy y lo hago, con mucho rizo al vapor. Por favor, no tenemos aquí efecto precisamente de bombas. Pero ahora no tengo excusa, simplemente he visto al tendero y he dicho, ah, vamos a hacer esto, que hay que hacerlo habitualmente. Y ahora no, encima con esta mierda aquí en la venta. Entonces, con ello podríamos hacer esto, pero a su vez, por supuesto, voy a ir al tema a ver qué hay por aquí. Pues tenemos min-min. Y con ello tenemos básicamente compañía en forma de mosquitas de esas. Eso sí, lo que menos me ha molado ha sido con mis lances, así, directamente sobre mí, cuando de por sí ya orbitan. Porque supongo que los casmas podrías tirar encima. No parece que intenten, eso sí, como digo, entrar en contacto contigo, pero supongo que si lo hicieran quizás sí que te hagan daño, no lo sé. Esa es la cuestión. Vale, de momento, eso sí. Podemos aprovechar en nuestras facultades. Y ahora ya pasas a la siguiente fase. Y vuelves a reaparecer. La posición de transpirado parece ser. Por lo menos si me ha aparecido o qué era. No sé si está bien protegido. Bueno, te pillé. Quería intentar colarlo justo. Y me la colara a mí. Vale, pues con ello, todo en orden más o menos. Pero si disparo me viene muy bien y lo que decíamos. Y te conviertes en el perdido. Eso es lo que ocurre exactamente. Y tienes, creo que, el manto sagrado. Y con ello una duda existencial. Y es que estas puertas ahora en teoría se abren cuando solo tienes un corazón. Solo uno, ¿eh? No tiene que ser solo uno de vida normal, sino solo uno de cualquier tipo. Pero veo que no me lo está contando porque tengo técnicamente esa barra ahí arriba. No a nivel de supervivencia. Supongo que si me golpean o si me muero o no sé. Pero la vida la tiene ahí en cuenta, básicamente. Vale, eso sí. Entramos a través del espejo. Y vemos que tenemos un piso. Básicamente en formato de espejo. Por eso uno reflejado al fin y al cabo. Y yo me planteo, ¿podrán encontrar bombas entonces? Igual sí, ¿eh? La música está invertida. Está dejando un poquito ahí. Y esto es lo que venimos a buscar. Un fragmento del cuchillo. Eso sí, entre el filtro de oscuridad del propio piso, con elementos de agua al fin y al cabo. Y, de paso también, el efecto ligero que estamos ya en el mundo del espejo, digamos. Nuestro propio reflejo, ¿no? A nivel así un poco poético. Pues definitivamente la visibilidad es bastante reducida. Me refiero que más que en el caso del piso en formato normal. Y si le han aplicado un tipo de animación nueva al manto sagrado. Que sinceramente me parece un cambio muy interesante y me gusta mucho. Porque sí que pasaba a veces que costaba un poco identificar si habías perdido el efecto del manto. Y más cuando tenías otros elementos que te dan un aura del mismo tipo de tonalidad, un poco brillante. A veces incluso ni siquiera se veía bien. Literalmente no que tú lo percibieras o no, sino que no se podía percibir correctamente. Así que eso está genial. Vale, y lo importante ya lo tenemos. Solo estoy pasando por aquí para ver si hay algo más interesante o que destacar. Técnicamente puedo luchar también contra ti de nuevo. Pues aparentemente sí, eso sí. Idea muy buena, desde luego, no creo que vaya a ser. Pero había que probar para aprender. Así que así lo haremos. Eso sí. Mantenemos, aunque sea por supuesto, nuestros objetos activables y demás. Y supongo que en base a eso podría estar también, por ejemplo, alguna carta, ¿no? Algo similar para salvarte en un caso hipoético. Típico plan B, como suelo llamarlo yo. Que justo... No es que sea un jefe muy complejo, pero sí que tiene cierto margen de error. Me hubiera gustado más encontrar, por ejemplo, aquí... A lo que sería el Remaker. Más o menos. Más o menos. Ahí lo he perdido, sí. Cuidado. Justo cuando ya estaba el jefe, encido. Vale, pues me da otro objeto. Ok, está bien. Y la vida sí que me la entrega, curiosamente. Y si me aparto cuanto antes, porque vamos, me fío en menos dos. Vale. Sí que la corona está haciendo efecto, pero no muy intenso. Me pregunto qué pasa si entro en modo tan nuevo, pues por si acaso no voy a probarlo. Pero eso, principio. Bienvenido. Y la vida que obtienes aquí sí que te la quedas, por lo que veo. Aunque no la puedas emplear al momento. Perfecto. Entonces, otra cosa que he percibido hace un momento, y que por supuesto no he revisado cuando hemos llegado a esa situación, es precisamente esto. Y, vale, pues más bien, si me la puedo quedar. Perfecto. Podría para las fueras también y todo eso. Tenía que haber duplicado, eso sí, las bombas. Soy consciente de ello. Estaba un poco la lógica de que quería gastar la única que teníamos y luego utilizar la duplicación. Pero ahora sí que, excepto la situación, había cambiado ligeramente. Todo, hay que decirlo. Pero bueno, tenemos de sobra. Y vemos que las hubiéramos tenido igualmente, al margen de esta carta, pero eso no quita, que yo soy muy tonto. No nos vamos a engañar. Y veo también que ha cambiado el efecto de esa bomba ligeramente. Ya que no es solo efecto de venenito, como ocurría antiguamente, tipo rastro en el suelo. Sino que es una nube de gas, que es más efectivo, porque afecta, supongo, también a los enemigos voladores. Y parece estar bastante tiempo activo, una hora mayor, con lo cual más efectivo. Porque sí que el efecto correspondiente en su momento era tan flojo que era como muy relevante. Básicamente. En muchas situaciones te daba igual llevarlo, porque no ha afectado lo más mínimo. Y pasaba a ser casi en muchos casos, quitando que le sumaras más efectos, por supuesto. Pues venía a ser eso. Tengo más bombas y ya está. Cinco bombas extra, ¿no? Lo que fuera. Vale, monita de cinco, muy sabrosa. Tan rápido, ¿eh? Bueno, pues... Aparte podría esperar, por si acaso. Pero... De dónde voy a recoger directamente. No aprovecho tanto la curación, pero al menos velocidad de movimiento va a servir directamente. Para, espero, que pueda esquivar un poquito mejor. Todo lo que aparezca en mi camino. Cuidado, que veo que he atravesado, por supuesto, la protección de mi anillo. Y he podido detener un poquito su avance con mis proyectiles, pero mejor apartarnos ligeramente. Tan simple como eso. Vale, queda una rayita que he invocado precisamente esa criatura. De momento sí que noto que estoy jugando de forma un poco más concentrada. Ya en la partida anterior también, ¿eh? Pero prefiero que de lo que jugaría habitualmente, ¿no? Al juego base. Claramente todo lo nuevo me obliga a tener que estar un poquito más pendiente de cada pequeño detalle. Así que si me veis que a veces me quedo más en silencio o de forma un poquito más relajada. Es precisamente por eso. Porque tengo que concentrarme y ver lo que está pasando y aprenderlo sobre todo. Una vez ya sabes más o menos como va todo, te puedes relajar más. Y dedicarte a comentar de forma más activa lo que está ocurriendo, lo que tienes en mente. Pero ahora mismo esa es la situación. Puedo pasar así perfectamente. La verdad es que me alegra que me está funcionando bastante bien el objeto en sí mismo. Es decir, le estoy sacando bastante partido al fin y al cabo. Y veo que puedes perder la cabeza. Y te quedas en la vagoneta. Pero no estaba lanzando proyectiles y me hace pensar... Si tengo contacto contigo cuando estás solo con el cuerpo me harás daño, no lo sé. Definitivamente es una duda que tengo existencia. Vamos a romperte a ti. Ahora que puedo, que antes no lo debía, como decíamos. Y... Bueno, está bastante bien. La verdad es que también me gusta lo que sería la baraja. Vale, te recordaré. Pero de momento me está sirviendo bastante lo que estamos empleando. Aunque a largo plazo probablemente me servirá menos. Y no descarto que nos encontremos con alguna forma de vuelo. Y la situación también cambia en ese aspecto. Por haber la sensación de que probablemente estamos encontrando menos negocios a nivel de habitaciones especiales de lo que uno pensaría. No sé si es porque lo han ajustado de forma diferente o es para novia mía. Me refiero a encuentros con Satán y todo eso. Porque además creo que ni siquiera he negociado todavía con Satán. Literalmente. Y con esto... Uh, biblioteca de las buenas. Eso sí. Justo poder volar aquí estaría genial. Pero vamos, es una muy buena biblioteca. De todos modos. Puedo saltar, obviamente. Pero lo digo porque tengo que hacer una cosa un poco rara que sería diagonales. Y aún así ya veo que no puede. Y en ese salto vuelvo a ser inicial. Ahora ya sí que debería colar. Pero tengo que esperar así. Y ahora intentarlo de nuevo. Y no sé yo si va a colar porque me va a empujar el pedestal. Vale. Eso sí me ha funcionado. Pero si no el pedestal me podría empujar hacia la cerradura. Precisamente. Todo por rarnos unas llaves. Siempre es un poco miserable. Tengo que decirlo. Pero tiene mucho sentido la situación. Para no se vamos a engañar. Eso sí, no. Tengo que esperar aquí en la esquina. Para tener un poco de recorrido. Porque si no me deja saltar apropiadamente. Y con ello regresar. Y lo cierto es que con lo que tengo ahora mismo. El escudo estaría genial. ¿Mejor que esto? Pues yo diría que sí. Incluso lo de sacar huesitos también. Podría ser sin duda muy interesante. Pero definitivamente librar las sombras. Creo que es la clave con lo que tenemos ahora mismo. Hombre. También es cierto. Tiene razón juego que esto lo dejo aquí pendiente. Y puedo por supuesto echar un vistacillo. Pendiente. Eso sí que no se haga un batrón o algo como eso. Pero de otro modo. Recoger sus contenidos. Perfecto. Y no me escarda más que regresamos un momentito por un salto concreto. Digamos. Si también surge de esa forma. Vale. Ahora sí podemos avanzar. Y tener esa transformación. Ostras. Qué rico esto. Así en plan gratuito. Así gratuito y directo. Eso me agrada bastante. No te voy a engañar. Me gusta lo que veo. Voy a poner la bomba aquí de hecho. Vale. La verdad es que lo utilizo en plan. Eso me puede pillar. Pero justo no me podía pillar ahí no. Pero me he dado cuenta ahora de cómo sois. Me he dado cuenta y me he percatado de vuestro comportamiento. Dicho esto. Como rebotan los proyectiles. Va a venir genial. Y que esté en esa habitación. Me agrada especialmente. Vale. Creo que es por el tipo de ojos que tenéis. Vosotros sois puntos cardinales. Y antes había otros con forma de X. Estábamos clarísimo o no cristalino. Ni siquiera en plan wow increíble. Pero muy bien. Como compañero lo aprecio mucho. Tú eres simplemente el típico de aumento de vida y alhaja. ¿No? Yo creo. A menos que te esté confundiendo. Es que te hagan la apariencia. Ya está. Sí. Y la alhaja es una que no estaría mal quedarme probablemente. Porque esa es que no es increíble por defecto. Pero suma. Al fin y al cabo. Necesito venir de vez en cuando. Y todo ese tipo de cosas son sin duda más que bienvenidas. Y tenemos un par de cosas pendientes por ahí. Quería ver lo que era pero me he dado un poco de prisa. Vale. Es un terremoto. Iba a decir eso. Que tenemos por ahí arriba. Por ejemplo. La posibilidad de entrar en la habitación de la maldición. Y salir o recibiendo daño. O simplemente volviendo a los inmunes. O al revés. Entrar sin recibir daño. Como queramos. Pero puedo tanquear el daño. Y guardar la activación de esto para el jefe o lo que sea. Uuuu. Ostras. Porque eso se parece mucho al corazón sagrado. Pero obviamente no lo es. Yo creo que es un objeto nuevo. Pero es que tenemos la reliquia también. Pero sí. Vamos a ir por lo nuevo para experimentar y para vender. Corazón inmaculado. Halo de lágrimas. Nos aumentó el daño. Nos aumentó la vida. Vale. Esto lo he expoliado en su momento. Lo de halo de lágrimas. Algo me suena de lágrimas dando vueltas alrededor del personaje. Y que esto te protegiera o algo. Pero no lo voy a asegurar. Definitivamente me suena un poco. Pero no lo suficiente como para decir que lo hayan expoliado en su momento o no. Sí que de Bethany hablaron y mostraron un poco sus habilidades. Pero esto no lo sé. Lo que sí que sé es que tenemos problemas. Estamos más que preparados. Para irnos al enfrentamiento. Y ya de paso ya que estoy. Reventamos un poquito porque una seta mágica estaría genial. Que hace tiempo que lo hagamos, ¿no? Más vida no, tío. Más vida no. Ya os estáis pasando, pero un poquito. Básicamente. Vale. Pues aquí tenemos a Cuernito. En forma de vagoneta. Que ya estamos viendo que directamente está sacando un montón de bombas. Y va a activar, de hecho, el libro. Y darle caña. Y de hecho puedo hacerlo. Vamos. Joder. Joder. No pensé hace tanto año, ¿eh? Iba a darle caña en plan en el sentido de me protejo mientras tanto. Pero eso le destroza. Tan simple como eso. Hasta el punto de que, aunque no tuviéramos el escudo. Si estás en esta situación, te pondrías hasta tanquear un golpe. Ni siquiera tener cuidado, sino tanquearlo. Y destrozarle. Eso sí. La corona de mierda aparece por ahí. Que veo que sigue siendo igual de mierdera. Vale. Pues esto es todo por ahí. Y me conformo perfectamente como a echarme así entonces. Al siguiente piso. Eso sí. Un poquito de concentración. Porque la costumbre de pasar a través de la trampilla es algo que no es complicado. O sea, no es complicado que te vuelva a ocurrir, ¿no? Que te acostumbres demasiado a ello. Y con esto quiere decir que algún piso te olvide que deberías revisar las puertas alternativas. Porque generalmente progreso es trampilla. Pero claro, la regla cambia un poco, por supuesto, bajo esta expansión. Y lo último que me gustaría es colarme de repente para la trampilla. Y me van a decir, ay, mira, voy al siguiente piso. Y uy. Si he cumplido los pasos y ahora de repente no puedo seguir cumpliendo. Porque he cometido ese error. No sería agradable. No. Vamos a pasar, sí. Ya que estamos. Botoncitos. Botoncitos. Basurilla. Y abrimos por aquí. Técnicamente este piso no sé como cual cuenta, sinceramente. Lo utilizaremos y ya está. Tan simple como eso. Porque ahora mismo no lo sé. Vale, está contando como el 4. Eso sí. Anda que no hay objetos para que me des todavía más o menos de vida, tío. Está hasta por recogerlo. En plan, ah, bueno, lo descarto. Es que ya tengo demasiado. Déjame, por favor, Satán, que te entregue vida. Déjame, por favor. Que no te pido mucho en la vida. Lo que sí que estoy viendo es que quizá mi sospecha es cierta. No hemos experimentado suficiente, pero quizá sea así. Que es un poquito más improbable. Que por defecto, sin modificar ese extra, encuentres habitaciones especiales. De Satán me refiero a los angelitos. Luego, matando niños y todo eso sí que incrementa bastante, con condiciones especiales, como digo. Pero quizá por defecto es un poquito menos común. Y si he visto ese botón extraño, no sé exactamente qué haré con ello. Así que voy a esperar, porque sí que recuerdo que en alguna versión de algún mod, y creo que era precisamente el Antivert, que hay que pulsar los botones en orden en algún piso. Y lo último que creo es en plan impulsivo, ponerme a pulsar cosas aleatoriamente, en plan a ver qué pasa. Y que la líe por ese motivo. Así que no tenemos prisa por tomar la decisión. Y en su lugar podemos seguir limpiando. Y buscando, por supuesto, a la tiendita sobre todo. Que tenemos dinerito para comprar, y de momento poco nos han permitido. La verdad es que las tiendas, mi sospecha al respecto parece que está cumpliendo a nivel de... Quizá las hayan hecho bastante, bastante malas. Antes eran demasiado buenas y no son demasiado malas en parte, o no demasiado, pero bastante malas en comparación. Quizá el término medio no está ahí muy presente. Y sí, los compres ahora esos no se identifican automáticamente tan rápido. La verdad es que no me se agrada para nada el Magic Fingers. Diría que me gusta mucho, de hecho. Y tenemos una cantidad de daño bastante decente. Que haría que precisamente sacar partidos sea una buena opción para muchas situaciones desconocidas. Pero también es cierto que este libro me protege mucho de muchas situaciones. Y me da más tiempo también para aprender a veces cómo se comporta alguien o algo. Justo no ha sido un buen ejemplo en Jefe Previo, pero... Pero en otras situaciones así es. Así que creo que voy a llegar con el libro. Dos cosas y desconocidas, dos cosas que me interesan más mínimo. Y con ello no sabemos lo que es la B, pero por eso digo que no me interesa mucho recogerlo, pero voy a recoger y esperándose un aumento de vida. Vale, no. Y de hecho es algo que de forma indirecta me viene genial, porque es otro objeto angelical y me da transformación. El uso principal, ahora mismo la vez que hay FUNIFAR, pero la transformación, sobre todo por el vuelo, me parece increíblemente práctica en comparación. Eso sí, aquí tenemos claramente una habitación importante, nos ha marcado el idioma y todo. Y en su último tenemos que limpiar. Me pregunto, ¿podrías bombardear y colarte? Porque claramente... Vale, si quieren que hagamos esto, entonces no tiene que ver con orden, simplemente pulsamos y ya está. Es bueno saberlo desde luego, me deja más tranquilo, pero mejor ser precavido que no confiado. En ese caso he dejado unos por el camino, no es donde estaban, pero uno está aquí. Y uno más, porque falta otro torcito en el camino. Eso sí, donde he puesto el tramo parece un lugar sospechoso. Parará muy... Pero ya hemos visto que no estaba ahí. Aquí técnicamente podría estar. Y sí que está ahí, de hecho. Vale, y eres tú el de las cargas. Lo siento mucho, colega. ¿En serio 4.4, tío? ¿Qué pasa, satán? ¿Ya no te gusta que mate gente? ¿Es porque es ese tipo concreto? Si fuera otra variante, ¿me darías más puntitos por ello? Pues no lo sé. Y luego estaba pensando que no sé si esta habitación especial podrá estar en contacto con habitaciones secretas y demás. Me lo estaba planteando por momentos. Porque, por ejemplo, aquí podría estar la habitación secretada en concepto. Y sí, sí que puede estar entonces. Vale, vamos a verlo. Más o menos así, perfecto. Correcto, pues así está el tema. Y ahora, no sé exactamente qué debería hacer a nivel de orden. Pero voy a suponer que puede ir al jefe y luego decidir, ¿no? No creo que haya problema. Ya que no me obligarán a irme del piso. Eso sí, recordemos lo de la puerta, por ejemplo. De después. El gran Gideon. Vale, todo lo suelo vio a por oleadas. No sé exactamente cuáles, pero así funcionaba. Como pasa mucho en habitaciones de gran tamaño, quieren que estés al campo de las tajadas, como quisieron. En el sentido de, mira hacia arriba. Para ver lo que hace la criatura. Para ver también mira hacia abajo, ¿vale? Cómo se comportan las criaturas. Como no descontrolan la cámara, pues no es muy cómoda esa mecánica. Nunca lo ha sido en este juego, pero bueno. Nos mantendremos, espero que más o menos cerca o relativamente. Y a la vez, pues un poco pendientes de lo que se acerque por debajo. Lo que me pregunto es si después de hacer la soleada voy a luchar contra ti. Lo que más es poner un punto débil o cómo va a funcionar. Me suena bastante, yo creo que sí que ya existía en Antiverse, probablemente. Pero no me acuerdo, sinceramente. No de si existía o no, ¿eh? Que sí que por ejemplo ahora que he hecho esto de romper el suelo me suena bastante. Si no lo de las soleadas, ¿qué pasaba después? Por ahora, desde luego, mientras estemos así para arriba y para abajo, todo va decente. Eso sí, veo que lo que existe en modo codicia de si te spawneo criaturas encima o te hacen daño, aquí no está presente. Te puedes spawnear perfectamente criaturas encima porque ha sido instantáneo el impacto que me ha causado ahí. Así que sin duda una pena, pero así es. Vale, pues voy a gastaros en plan rapidito, pues no me importa mucho. Y voy a ver qué son las otras. Muy buena, pero justo no para ahora. Y otra, otra más. ¿Qué pasa con la vida? Bueno, ya que estoy, podría comenzar esto. Técnicamente dejo por ahí vida, con lo cual sí, ¿por qué no? Podemos comenzar y abrir así. Recordemos eso sí, entrar por ahí después. Vamos a regresar a por la vida especial. Vamos a ver qué pasa con la vagoneta. Y luego nos marcharemos hacia el mausoleo, que sí que hemos estado ya en el pasado por allá. Así que técnicamente lo conocemos un poquito. Pero esto de la vagoneta no me suena para nada. Me suena más a, por supuesto, enter de gaño. Por supuesto, es algo que está, no de la misma forma, pero presente en cierto modo. Pero definitivamente para Antiverth no me suena mucho, pero igual sí que existe aquí en Salve. Si podemos montarnos y con ello veo que podemos embestir por ahí. Vale, técnicamente soy el mismo personaje. Pero me han quitado los objetos. Así que los tengo ahí, pero me refiero a que no están activos. En cambio la vida sí que la tengo. Y curiosamente tengo una mosca. Lo cual me llama la atención porque parece que no quieren que traigas nada, ni bombas siquiera. Ni cuerdas, ni... o sea, cuerdas, tío. Este juego de cuerdas. Llaves y eso. Pero a la vez, en cambio, sí que podrías traer elementos orbitales. De momento todo está sospechosamente tranquilo. Esto fuera un juego de torre, estaría esperando el Jumpscare básicamente. Aquí supongo esperar a un jefe. La puerta se ha cerrado, con lo cual... A ver, sí, aparentemente sí. Oh, no, vale. Ah, vale, ya sí, ya sí, ya entiendo, ya entiendo. Ya entiendo, eso sí. Tengo espacio un poco reducido, pero es muy grande, eh. Vale, pero el Jumpscare no es tan grande como uno pensaba en un principio. Eso sí que pasa si va a subir a la puerta ahora, que está así de frente. Bueno, más o menos el Jumpscare es un poquito más pequeño que su apariencia, como mínimo. Menos mal, porque si no el espacio aquí no sería viable que pudiéramos utilizarlo. Vamos. Y ahora ya entiendo por qué había cabezas por ahí, por qué había... Caminitos que en cambio podíamos recorrer cómodamente, y es porque esto se ha cerrado al momento. Y hay que andar haciendo esto un poquito estilo puzzle. Comprendo. Por lo menos pensaba que tenía que utilizar el cuchillo, de hecho. Como en plan enfrentamiento utilizando el cuchillo. Pero no, no es así. Vale, limpiamos por aquí un poquito. Me vas a permitir, más o menos, cuidadito, eso sí. Bueno, eso sí, como digo, bastante generoso con el hitbox. Y yo creo que también, sobre todo, es porque lo que te golpea es la parte central, digamos que frontal. O el núcleo de la criatura. Lo cual es justo, porque si no, al pasar por portas y así, precisamente ahí, por ejemplo, he intentado utilizar la situación a mi favor, porque no tenía otra opción. Y de otro modo, pues, me hubiera alcanzado. Porque, por cómo se genera esta zona, que no sé si es que se genera o es que siempre será la misma. Me extrañaría que fuera la misma, porque sería algo muy previsible, si no en el futuro. Lo que pasa es que será o semi-aleatorio, que habrá unos cuantos formatos. Aleatorio, aleatorio, en este juego no hay a nivel de diseño de habitaciones. Tiene que ser que son diseños específicos, pero varios disponibles. Pero bueno, eso en principio no podría superar correctamente. Aún así, me está dejando descolocado lo pequeño que es su hitbox entonces. Qué raro, bastante, bastante pequeño. Bueno, ha sido sencillito, dentro de lo que cabe. Sí que me hubiera pillado si fuera un poquito más grande, como digo, en un par de momentos, porque no sabía cómo iba a ser el formato de las habitaciones. Porque pasas primero, pero claro, no te imaginas cómo se van a modificar. Y a la vez también eso, que no sabes cómo va a ser el comportamiento, pequeños matices de si me quedo aquí, vas a embestir o no, o qué. Bastante previsible el cómo embiste, como para bien en este sentido, para que puedas identificar y saber cómo esquivar. Pero sí que eso, aparte tampoco es tan grande como uno pensaría visualmente. Lo cual no me convence mucho, prefiero que visualmente esté bien representado, cual es el hitbox. Aunque también comprendo que da un poco más de sensación de riesgo. Y luego en cambio es bastante justo como resulta el tema de las embestidas y demás. Más que nada porque de otro modo probablemente a veces no podríamos esquivar, aunque lo hiciéramos correctamente. Y también porque eso, el paso de habitaciones, uno pensaría inocentemente que cuando pasa de una habitación para otra, pues se recetaría, por ejemplo, su posición o algo como eso, o no podrá embestir en un tiempo determinado. Experimento muy rápido. Vale, sigue siendo como era antiguamente, por supuesto. Me lo suponía, pero quería probarlo. Pero eso, en principio por lo menos tenemos bastante margen. Hasta el punto de que ha habido alguna que he pensado, ¿qué raro que no me hayas golpeado? En parte por un momento me voy a quedar para que me golpeara, para asegurarme, pero voy a suponer que simplemente es así, como funciona. Definitivamente. Ten un cuidadito con los obispos estos, que andan siempre poniendo escudos a la gente. Pero más que los escudos, ese proyectil ese que piensa, bueno, voy a atacar a la criatura que está protestando a los demás. Quizá no cuentas con el proyectil. Pero por aquí ya pasamos de la partida anterior, así que tenemos información que hemos ido recabando. Vale. Y con ello podemos seguir avanzando por acá. Oye, oye, oye. Tranquilito que estás muy nerviosito tú. Eso sí, otra ocasión en la cual la oscuridad es más que notable. Definitivamente. Y me pregunto si el Best Friends Forever actuará con el cuchillo. Quiero pensar que probablemente sí. Y a la vez cuánto daño hará. Si tuvieras cosas como el Spider-Mod, por ejemplo, estaría bien poder mirarlo. Bueno, pues no me acuerdo si de por sí ya se aplicaba en la versión anterior la batería del coche a este escudito y hacía que duraba más. No estoy seguro. O sea, algo que tendría sentido en un acuerdo específicamente, como digo, si lo hacía o no. Pero a la vez tampoco sé. ¿Por comprar un montón de cosas será? Puede ser. Pero a la vez no estoy seguro de si por lo tanto ya en esta también será el caso o no. Y supongo que lo escurriremos, hombre. Eso sí. De por sí son bastante capullitas esas moscas. Pero encima, en la oscuridad, he percibido un poco tarde a una de ellas. Así que me han hecho un bonito combo. Aún así estamos muy sanos y esperemos que siga siendo así. Dicho esto, vayámonos hacia el oeste desde aquí. Bajando por este camino. Tenemos las obras así por si ir a apagarlas. También estas otras. Pero no tengo tantas bombas ahora mismo. Así que tampoco podemos venirnos mucho arriba en ese sentido. Y no descartemos de otras formas utilizar el libro con cierta frecuencia. Aunque parece que podemos salir de la situación. Igual si dudas un poco, activalo. Que para eso lo tenemos. La verdad es que la batería de coches también podría haber perdido la batería normal. Precisamente para si era posible. Pues básicamente guardar dos cargas en todo momento. Y así, si una situación se complica mucho. Y me hacen falta las dos seguidas. Pues las empleamos. Vale, por ahora aquí tenemos el siguiente tesorito. O los, en plural. Y más vida. No, tío. Lo que pasa es que curación sí. En el sentido de que si quisiéramos mantener su vida normal tendría sentido. Pero creo que ahora mismo no debería. La coma me vale. Me vale perfectamente. Nada increíble, pero al menos es positivo. Mausoleo 1. Quiero pensar que no habrá nada. Siempre hasta el momento ha sido en el segundo donde encontramos las cosas. Vale, están invocando a alguien. Y están inmunes. Y ahora entonces os atacaré. Aunque veo que no está vulnerable a cambio la criatura. Vale, parece una variante simplemente de uno que ya conocemos de sobra. Eso sí. Déjame que te golpee. Tal que así. Sí, perfecto. Hemos desbloqueado Hena. Ok. ¿Y qué pasa con los aumentos, tío? ¿Qué pasa con los aumentos? Ya hay demasiados anteriormente. Allá encima parece que es más intenso aún. Más notable todavía. Pero sí, ya que estamos, pues precisamente Satan, gracias por la oferta. No es que me parezca increíble para ahora justo lo que me has ofrecido, pero son objetos que me puedo llevar. Y precisamente lo que estaba diciendo, pues es aplicable. Y claro que voy a regresar. Y no me voy a confiar lo más mínimo. Aunque también os digo que técnicamente iba por aumento de vida. Pero lo cierto es que podría conformar con recoger corazón de arme y ya está. Algo así. Que es una forma de vida también, obviamente. Me refiero a eso que quizá me preocupe un poquito menos. Tema de aumentos. En cambio, quedarme con más vida especial es un buen equilibrio ahora mismo. Tal que así. Vale. Y 5,40 me está dando de daño adicional mi compañera. Mientras estoy dentro de su aura. Con lo cual, aprovechemos también esa posibilidad. Hay muchas cosas que las voy a mencionar como si fuera una información nueva. Y quizá no es nueva. Igual ya lo sabíamos que era así en Aftermath Plus. Pero lo destaco porque muchas cosas han cambiado. Con lo cual, estamos casi como volviendo a prender algunos elementos básicos incluso. Vayámonos ahora sí al siguiente piso. Que este sí que tenemos que limpiarlo. Porque supongo que habrá que hacer alguna cosa más. Ah, no. De hecho, estamos en... Vale. Pensaba por un momento que iba a ser una zona más avanzada. Pero lo que es es una variante del mausoleo, entonces. Voy a suponer que sí. Que es el caso. Mola. Aunque a la vez... Aún ya hemos perdido el todo del mausoleo. Como para estar pensando precisamente. En zonas más avanzadas. Vale, esto es un puzzle simplemente. No toca hacerlo yo, eh. Pero está mirando. Digo, no voy a ser que la ligue. Pero la lógica es tan simple como... Hace esto en orden y ya está. Tiene sentido. Vale. Y la otra cuestión. Sigamos avanzando. Pero pensemos también, como suele ser... En serio, eso va a ser la oferta que me vas a poner aquí. Pero si sigamos avanzando, en busca de la tienda, iba a decir. No olvidemos eso, sí. Con esta apariencia infernal, que por eso te mola mucho, como suele destacar. Sigue siendo un piso en los cuales decimos medio corazón. No estamos todavía en zonas tan avanzadas. Así que puedo tankar algunos golpes de forma razonable. En lugar de gastar la carga, por ejemplo, como podemos haber hecho del libro. Aunque es un poco a veces en vano, porque obviamente gastas la carga y luego si te hace falta recibir el golpe en otro lugar, pues lo recibes. Pero situacionalmente a veces sí que puedes querer guardar precisamente lo del libro. Porque esto hace que vas a recibir dos impactos en lugar de uno. O cosas como esa. O mismamente, ahora tenemos por ejemplo, la opción de sacar una máquina de sangre. Y si ya hemos empleado algunas, tener acceso potencialmente a otro aumento de vida. Pero con velocidad de movimientos, aparte queremos, no la vida. Pues estaría bastante bien, realmente. Desde luego me agradaría un poquitín como mínimo. Vale, pilitas por acá. Con lo cual más motivo para querer gastar, por lo tanto, las cargas cuando nos haga falta. Y más por aquí también. Bien, pues para empezar. Si entro aquí, obviamente, como suele ser común, supongo que no podré salir. Así que lógicamente terminemos nuestras tareas antes de ir. A por, iba a decir que la madre, pero ya hemos visto que no solo hay una versión alternativa de ella. Aunque sigue siendo la madre. Y no sé si aquí habrá todavía otra más. O será la misma. Porque, por defecto, ya teníamos anteriormente versiones alternativas de los mismos pisos. Digamos que en el juego base, anteriormente. En After Results, por ejemplo. Que no es juego base, es con expansión. Bueno, ya me entendéis. Pero no suele afectar mucho al tipo de criatura que te encontrarás en su interior. Algunas variantes, algunos de que eran enemigos más comunes. Pero este cambio ajena está, parece ser que, afectando muchísimo al tipo de criatura que hay presente en general. O criatura central. Por ejemplo, estos cabrachos no se habían sido anteriormente. También puede ser coincidencia. Como así también en el mausoleo. Pero igual no surgió así en la partida previa. Pero parece que está siendo bastante notable. En serio, tío. ¿En serio otro que tienes para ofrecerme? ¿No te da ninguna vergüenza? Pues ya para lo que queda, pero bueno. Vale. Y traigo como es a ti. Y a ti. Y con ello, aunque no es que nos importe muchísimo ya. Hombre, el problema es que, claro. Iba a hacer un experimento que era tan simple como. ¿Puedo hacer eso como se hacía en su momento? Sí. Sí que se puede perfectamente. No los dos al mismo. Pero sí que se puede hacer así. Pero justo la bola de picho puede ser un poquito incómoda hacia esta posición. Pero técnicamente me serviría. Ah, no, 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 no. Me parecía medio igual. La animación del chaval no estaba actuando. Y es que no le estábamos dando vida, ¿eh? Así de mala onda sois, ¿eh? Sí, así de mala onda son, sí. No nos permiten divertirnos, como quien dice. En plan, no sé. La diversión no está permitida. No hagáis cosas que sean un poquito, digamos, curiosas de hacer. O sea, solo como está diseñado cada uno de los elementos por separado. Me apena un poco, ¿eh? Sinceramente era más interesante de otra forma. Que sí que era muy beneficioso, pero tampoco una forma muy rota en comparación a otras posibilidades en el juego. Sinceramente. Así que tampoco es que de repente por poner una máquina al lado de un niño o por hacer pase rápido, rompieras el equilibrio del juego. Entonces, cuando vas un poco hacia el extremo con esas cosas, parece un poco casi ya en plan obsesivo. En plan, no, ni una única cosa vas a poder hacer de esas. Que no es grave para nada, ¿eh? Pero me hace gracia por ese motivo. Me parece un poco exagerado. ¿Vale? Pues en ese caso, claramente, prefiero negociar contigo. Solo tengo clarísimo. Pero vamos, cristalino. Vale, pues me lo quedo perfectamente. Y precisamente antes estaba mencionando la bolsa de sangre pensando en velocidad de movimiento. Con lo cual, encaja bastante bien con ello. Y esto para la corona. Y déjame que reviente un poquito por aquí de paso. Una posibilidad runa, un corazón malvado. Ahí tenemos uno, por ejemplo. O lo que surja. Pero sí que en esta ocasión lo puedo dejar reservado. Porque me tengo que marchar a enfrentarme a mamá después de pasar a por el tesoro. Y así lo haremos precisamente. Ahora pasamos. Y podemos dirigirnos, como decíamos, al tesoro de habitación estrecha. Pero espero que con buenos contenidos. Nunca se sabe, pero estaría muy bien. Desde luego no mucho. Eso sí. He recogido antes un efecto de Bob. Y me pregunto si habrán añadido alguno más que cuente para la transformación. Pero bueno. Vale, pues es una galleta de Play-Doh. Que es una marca de plastilina, podríamos decir. Por defecto. Arcillas de modelaje infantiles. Y pone galleta multicolor. O prueba el sabor del arco iris. Que es a su vez un eslogan de Skittles. Si no recuerdo mal. Y la cuestión es que efectivamente es muy común que niños pequeños se zampen precisamente la arcilla de ese tipo. Como decimos, plastilina. Como se le puede llamar también. Aunque creo que para la plastilina, aunque se utiliza mucho en España, por ejemplo, como nombre genérico. Creo que el especificante es una marca. Pero no estoy muy seguro. En cualquier caso es lo que hemos tomado. Y no sé lo que hará. Pero por lo que sea arcu iris en el contexto de este juego, vale. Quiero decir, probablemente hará que los proyectiles sean aleatorios o algo así. Y curiosamente aquí, más que hacer los aleatorios en comportamiento, parece a nivel de color. ¿Cómo afecta esto más allá al decorativo? Pues no sé, es mucho, pero... Vale, pero sí que lo hace hecho, sí. Sí que afecta ligeramente. No quería recogerlo, quería reservarlo, pero bueno, está bien. Vale, porque sí que hemos congelado a uno. Hemos causado, no me quería curar, por supuesto, efecto de fuego a otro. Visualmente no parecen incluirlo, pero algunos de ellos sí. Entonces comprendo qué es. Cambia el color estéticamente solo primero. Y luego aparte, algunos tienen efecto extra, ¿no? Voy a suponer que es algo así. Porque algunos salen con fuego, como decíamos. Y probablemente el azulado será quizá el congelante o lo que surja. Dicho esto, ahora viene un momento importante. Y es que en teoría debería funcionar aquí. Pensé que igual tendríamos que hacer algo más en el mausoleo. Si iba a ser, me hubiera habido directamente al jefe. Pero pensé que haría falta alguna otra cosa. Y ya vemos que no era el caso. En su lugar, eso sí. Tenemos que luchar por aquí. Contra el corazón. Y precisamente, pues ya que estoy, hagamos uso de esto. Durante el enfrentamiento con la madre no lo he activado. Porque la verdad es que se me ha olvidado, sinceramente. Ni siquiera esta hora se me ha olvidado ni nada, ¿eh? No sabía, por supuesto, que teníamos este enfrentamiento aquí. Sino que se me ha olvidado porque estaba con el tema del pleito. Asalto ya que hemos cumplido el objetivo, por cierto. No tiene sentido porque no hemos pasado la partida todavía, pero... Vale, pues... Corazón podrido. Creo que era algo bastante flojo que pasa. Ah, voy a decir con la oscuridad, pero no, no tengo oscuridad. Vale, pues sí, sigue más camino diferente entonces. El útero, en lugar de en este caso de ser el útero como tal, es el cuerpo, el cadáver, al fin y al cabo. Claramente en descomposición. Y sí, se me ha olvidado hasta activar, sinceramente, la carta también. Realmente porque la llevo más por si la cosa nos resulta necesaria. Y al final, pues, le hemos dado bastante caña. Tanto a la madre como al corazón. Pero también porque se estaba mirando de la galletita. De plastilina y no me podía fijar bien. De hecho, esto no se postreco en dinero. A menos que encontremos algo que nos aplique un efecto en base a las monedas o algo. A estas alturas ya no debería ser muy relevante. Claro, lo que no sé ahora es si también... Es que esto es algo que al final larga muchas partidas al principio. En un contenido nuevo como este. Y es que no sé si tengo que seguir avanzando a secas o debería estar buscando también algún otro camino o lo que sea. ¿Piezas de Guppy no hemos recogido en esta partida, creo? Sí que diría que me podría merecer la pena esto para quedarme un poquito de vida normal. Tener más vida especial. Activar directamente, por ejemplo. Pero bueno, ahora coger la cola de Guppy, eso está claro. Bueno, venga va. Voy a hacerlo porque como digo, no me importa quitarme un poquito de vida normal porque aparte la tenía medio vacía. Eso sí, ya que estoy aquí, voy a hacer así. Y ya vemos que ahora tenemos a tope la normal porque hemos quitado varios contenedores. Pero aparte eso, vamos a tener... Algo que podría afectar a la transformación, por un lado. Pero aparte más margen para vida especial. En este punto debería ser más común. Pero lo que estaba mencionando hace un momento es eso. Que no sé ahora si debería explorar todo el piso. Que obviamente sería un poco tedioso, además de peligroso. Y hace que las partidas, por supuesto, pues alarguen como quien dice, ¿no? Básicamente. Hasta que seamos cómo funciona el tema luego ya, ¿no? Bueno, y sí, básicamente no sabía que iba a ser eso. Ni que eso no le da posible. Ni que quede esa criatura específicamente. Y definitivamente me ha pillado, pero bien. Y veo que además es una de esas criaturas que efectivamente spawnean encima. Si estás en la zona. Y quizás sí que tengamos inmunidad a la aparición de algunas en esa habitación todavía. Pero cuando es una que tiene efecto de veneno, como era el caso, además de explosión, pues te la comes igualmente. La explosión 100%. Así que de poco me hubiera servido, aunque estuviera presente, como digo, ese tipo de protección, que no lo sé. Un montonazo de pólipos ahí. Que podríamos revisar si quisiéramos en busca de potencialmente algún power-up. De hecho, aunque hemos suelo negociar con la vida normal, no sería para nada extraño que tuviera sentido encontrar, por ejemplo, una placenta. Porque aún cuando nos quede, por ejemplo, digamos que tres corazones, que cuando nos curemos la vida normal en alguna ocasión en base al tiempo, podría ser parte, por supuesto, la partida. Lo otro que está pasando es que el efecto ese congelante que estamos provocando, el concepto está bien, porque sí que a veces se echaban un poco en falta efectos elementales en este juego. Pero que se quede el cuerpo y que puedas golpearlo, pero no se destruya hasta que no pase un tiempo, es hasta ligeramente incómodo. A cambio, cuando ocurre el efecto de que se rompe y pilla dos objetivos más, está bien, pero definitivamente no es algo que ahora mismo estemos específicamente muy pendientes de querer aprovechar. A menos que sea habitaciones con muchos enemigos o algo como eso. Habrá que acostumbrarse a ignorarlo y ya está, pero tengo que tener en cuenta que también podría dar lugar a que tenga algún proyectil mío o incluso no sé si podrán pillarme los pinchos. No creo que puedan darme los trocitos de hielo, sería ridículo, entonces no lo quieres para nada, pero no lo sé. Entonces, con esto en mente, en parte no debería, pero creo que ya no quedará mucho el piso. Y como digo, pues si acaso para asegurarme, en el caso de que realmente hubiera algo que encontrar, voy a suponer que será precisamente en el siguiente piso. Pero no lo sé, con certeza. Así que ante ello, como ya hemos revisado la mayoría de este, revisaremos un poco más. También este otro queda por muerto al enemigo como es ya con estar congelado. Lo otro es un extra. Ah, pero yo pensé que era por el tiempo, es por impactos múltiples. Sí, aparentemente se va. Entonces no he dicho nada, porque claro, yo he visto que había pegado varios y no ha pasado nada. Y he pensado que era porque no hacía nada, pero es porque tienes que acumular varios impactos antes de que explote. Así es como funciona específicamente, vale. Es bueno saberlo. Un poquito más de vida especial, me viene genial. Que precisamente al estar limpiando así, pues tienes un poquito de preocupación al respecto a ese luego. Eso está claro. Y con ello, nada que destacar por ahí no. Parece que podría haber alguna piedra con tesor o algo, pero no ha sido el caso. Vale, regresemos por aquí. Y tenemos aún un poquito más. Cuidado con los bloques de piedras con pinchos. Que es fácil en esta zona, por la apariencia de la misma. Que podrían pasar ligeramente desapercibidos. No mucho, pero un poquito lo justo para que te acerques demasiado. Y la liéis en ese proceso. Y me pregunto, ¿los gusanitos qué harán? ¿Hagan daño también? Porque no se comporta de forma muy agresiva. Con lo cual no creo que te voy a perseguir de forma, digamos, constante. Pero lo cierto es que no lo sé. Si por contacto harán daño o no. O sea, te voy a usar tipo ralentización si entrarán en contacto contigo. O cosas como esa. Vale, pues con ello suponemos ir al combate. Y luego pasaremos al siguiente piso. Estaba pensando en cosas tipo... Habitaciones de, por ejemplo, secreta. O muy secreta. Pero vamos a ir y lograr el tema. Quimera. Vale. En ese caso, vamos a la obra. Vale, acabemos de animación también. Mola bastante la apariencia. Podría activar directamente el libro. Y sería buena idea. Pero a veces estoy pensando que igual... Si miramos un poquito lo que hace... Para cuando tengamos el libro nos interesará. Y, por ejemplo... Ya hemos aprendido un par de cosas. Un efecto de mortero. Con proyectiles marcados donde van a caer. Un efecto de brimstone. Y proyectiles que caen también desde ciertos ángulos. Vale. Aquí estamos de nuevo. Podríamos tanjado a ese tema. Con lo cual, podemos avanzar así. Y seguir avanzando. Espero que de forma decente. Hasta nuestro siguiente destino. Está, eso sí, un poquito pesadito el tema de la oscuridad y demás. Y, precisamente, ya no me imagino que quede feo que también. Está el hecho de que, precisamente, ante lo desconocido no nos viene nada bien. Porque ahora se ve un poquito mejor el... Digamos que queda mejor el tema de tener esta aura alrededor del personaje. Está con iluminación circular. Pero también es un rango bastante limitado. Y lo que queda fuera el mismo, a menos que ya luciaran las palpitaciones y demás. Yo creo que queda incluso más oscuro que antes. Así que, técnicamente, ahora sí que tiene más impacto. Para vez tiene un impacto demasiado notable, yo creo. En muchos casos. Teniendo en cuenta que cosas te pueden atacar de una forma que no puedas percibir hasta no ser demasiado tarde. Que, por cierto, esto me recuerda a una cosa. Me acabo de acordar ahora mismo. Vamos a hacer un ajuste a continuación. No os preocupéis. Es porque no lo había activado, porque quería activarlo durante alguna partida para que veamos el cambio. Para que me quedara claro. Y creo que será el momento perfecto para ello. Que si vamos a opciones, algo nuevo que hay es visibilidad de las balas normal o alta. Me pregunto si esto hará que los proyectiles enemigos, situaciones de mucho caos visual, se puedan percibir mejor. Que sería, por supuesto, lo ideal. Vamos a suponer. Eso sí. Hay cosas que no son proyectiles realmente. Como ese intestino que me han lanzado para atraparme. Pero, aún así, no parecía que hiciera daño de forma directa. Me gustaría eso. Sí, considero un par de conocimientos de mamás para estar a tope. E ir por el mundo un poquito más tranquilo, en cierta forma. No mucho, pero un poquito más. Un par de cartas ahí arriba. Bueno, técnicamente sí que puedo. De hecho, me gustaría hacer un experimento, pero ahora mismo no debería. Entonces, este es uno que si estoy encima de los bloques, aunque sea un poco de miedo, técnicamente es seguro. Porque detiene la explosión. Pero bueno, el experimento no era ese, sino más bien, si me pongo el escudo de este libro, si puede pasar por encima de los puntos de roca con pincho. Porque nos hacen daño, pero no sé si detienen mi avance, técnicamente. Diría que no debería tener mi avance, solo me pinchan al pasar. Pero no lo sé. Eso sí, me voy a gastar la carga justo en un piso tan avanzado, tan importante. Me podría ser bastante preocupante, desde luego, no tenerla disponible en un mal momento. Bueno, esperamos a que se desactive la bomba, explote al fin y al cabo. Y con ello podemos seguir avanzando así. Con cierta concentración, percibiendo cualquier amenaza que se oculte en la oscuridad. Y mira, ahí tenemos medio, hombre, algo es algo, justo medio, muy poquito, pero algo es algo. Voy a activar, porque si me están atrasando un poco, creo que justo me podía colar, pero por si acaso. Tiene mucho sentido que lo active. Eso sí, espero que antes de encontrar un posible jefe, tengamos de nuevo carga. En lo positivo, esta partida está siendo un poco lenta. No muchísimo, pero un poquito, porque estamos viendo, aprendiendo. Pero luego ya, sabiendo cómo funciona todo, ya para futura referencia, digamos que futuros objetivos, ya podríamos pasar algunas cosas. Pero nada, pues en este piso solo tengo que ir por el jefe. En este piso tengo que encontrar esa habitación. Entonces eso sí que es algo que luego se equilibra automáticamente en base a tu conocimiento. Pero sí que de otra forma se parece alargar un poquito más la partida si sigue ese camino alternativo. Mientras vas aprendiendo y experimentando. Pasamos ahora, con un poquito de cuidado. Quería ajustar ahí la dirección de forma afuera perfecta. Y hemos dejado todavía camino por ahí arriba. Pensaba que no, pero sí. Sí, de hecho está aquí el jefe. Correcto. Y hemos dejado a uno congelado. Y el otro que estaba por ahí está ya por un lado. Y me he preguntado una cosa, y es que esas moscas, con estilo serpenteante, no sé si podrán alcanzarte si estás encima de elementos del entorno. ¿Estáis la muy? No. Vale, pues ahí está la cosa. Vamos a ir al tema, supongo. Lo único, ya que he limpiado la mayoría. Imaginad que por lo que sea, hay una cosa más que tengo que encontrar. Y solo por haberme dejado una habitación, no dos o las que sean, que no pueda quedar mucho, resulta que no lo encuentro. Sería criminal, así que ya que hemos hecho la mayoría... Vale, pues pensaba no gastarlo, porque parecía que no habría mucho más a nivel visual. Así a ojo, ¿no? Parecía que igual había poco ya. Y podemos confirmar que había poco. Pero quería asegurarme por si acaso. Y efectivamente, pues no había nada que destacar entonces, a menos que, por supuesto, pudiera salir algo por ahí. La habitación secreta, muy secreta, pero no suele ser que haya que hacer cosas allí, porque te exigen, por lo tanto, que no tienes por qué localizar o tener los medios de entrar. Obviamente cuento con que el jefe va a ser diferente. De hecho, el antivirazo creo que ya existía es incluso un enfrentamiento especial, me refiero. Pero me refiero al margen de ello. Porque a mí sí que me recuerda que eso, en algún momento yo creo que teníamos que hacer algo tipo puzzle de orden a seguir. Si no recuerdo mal. Y eso no lo hemos hecho. Soy consciente de que igual que lo del espejo habrán cambiado otras cosas. Lo del lavabonete tampoco me sonaba. Pero, total, como ese primer viaje lo hacemos un poco completito, pues estaría bien que lo revisemos todo en la medida lo posible, lo mejor posible. Y con ello, por ahí tenemos un tipo de habitación muy secreta, que me interesa bastante. Pero veremos sobre todo a continuación, qué obtenemos de los cofres. Que no voy ni a empujarlos, porque, total, tenemos bombas para ello. Así que, ¿para qué andar con chorradas? Vale, pues nada muy especial. Bueno, otro medio corazón, algo es algo. Con esto ahora sí, yo creo que ya podemos irnos. Hemos revisado el piso dentro que nos dejan. Bueno, podemos revisar lo de la puerta al 100%. Así que, vayamos al tajo. Vale. Bajamos. Ok. Sí, me suena tu apariencia un poco. Igual no idéntica, pero si una apariencia es muy monstruosa, me suena un poco. Definitivamente. No lleva re vida, eso sí, ahora que lo veo. Y no veo mucho. Percibo las lágrimas y eso. Y, claro, no he podido percibir eso sí, cómo cambia lo que hemos seleccionado, pero... Definitivamente se perciben más o menos. Pero qué asco, eh. La verdad es que la oscuridad... Me está haciendo un poco... No enfadarme, pero irritarme. Solo por un motivo, no por combate, eh. Sino porque... No estamos... Hostia, vale. No lo he visto, no me había percibido nada, pero ha cambiado parece ser. Pero, lo que iba a decir. No por el riesgo, que también. Sino más por el hecho de que, precisamente, no me permite disfrutar tanto... ...de la apariencia de una criatura tan espectacular visualmente como es, por lo que vemos. Y que es tan importante, ¿no? A nivel de la partida. Tan especial, pero aún no es que tiene que tener oscuridad. Y, como decimos, luego una vez que ya te acostumbras a ver de esta forma, ni siquiera es un problema. Incluso puedes subir el gamo un montón y ya está. Pero es una maldición bastante flojita en concepto. Como decimos más, que te impide disfrutar de la apariencia bonita. Algunos diseños, bueno, bonita, monstruosa, pero agradable. Más que otra cosa. Eso sí, anda, no tienes vida, eh, amiga. Anda, no tienes vida. No, 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 quito, 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 quito. Quito, quito, quito. Vale, hay muchas cosas que descubrir. Y a base de golpes, está claro. Y definitivamente ha sido así en este caso. Me llevo una buena paliza, definitivamente. Sí que había muchas cosas que descubrir. Oscuridad de por medio. Muchísima vida, sinceramente. Y el cambio de fase, la verdad es que ni lo he percibido cuando ha ocurrido. Hasta que no lanzó al rayaco, con lo cual me lo ha colado entero. También ahora sabemos cómo es el tema. Ya no solo a nivel de cómo se comporta. Que también, obviamente, podríamos esquivar mejor y todo eso. Sino que también podríamos venir más preparados con ciertos tipos de cartas o elementos. O incluso conseguir más cargas, ¿no? Si traes este libro o cosas como esa. Incluso también, si hubiera sabido cómo iba a funcionar el tema, quizá hubiera reservado un poco más la carga. También, por supuesto, podríamos haber venido con solo vida especial. Y que se nos escribiera Polaroid y golpear con los elementos orbitales. Que es algo que he echado mucho en falta, sinceramente. Pero bueno, en principio, así ha estado la cosa. No me quedo satisfecho con mi actuación, digamos, en el enfrentamiento. Pero el resto del camino creo que sí que he estado bastante concentrado y aprendiendo mucho. Y mejorando respecto a nuestros conocimientos del juego. Y con ello, pues, ahora viene la parte importante, supongo. Que vamos a ver a continuación. ¿Eso es lo que te piensas de mí? ¿Eso es lo que soy para ti? ¿A monstruo? No, no, mamá. Es justo... After todo lo que he hecho para ti, ¿es así cómo me veías? ¿Vas a mi piensa? ¿Isa te voy a un monstruo? ¿Esaac, voy a ti la montrer? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Pleee! You are just like your father. I can't even look at you. How could you? You are just like him. Our father, who art in heaven, hallowed by name. I can you come. Give us this day our day to bread. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. Okay, well, that's the end. And with that, there are several blocks. And I see that there are conditions that are also of Jacob specific. Mother mía, what a lot of things. Pero sí, el pasarte ese enfrentamiento Vale, ahora parece ahí marcada propiamente Y ahí lo tenemos A ese combo de personajes Que también, creo que ellos sí que estaban en Antiverse precisamente No sé si se habrán cambiado cómo se compró Tampoco me acuerdo mucho cómo era Un poquito la idea general, pero no mucho Y con ello la marca como es, por cierto Vale, el cuchillo ese invertido Vale, pues lo dicho La verdad es que el enfrentamiento en sí mismo Podría haber hecho mucho mejor Pero hemos aprendido un montón en el proceso Y seguro que de cara al futuro lo tenemos más en cuenta Y lo otro que estaba mencionando, el tema del final Me ha parecido bastante curioso El hecho de que esperaba quizá algo Más significativo En base a lo que ya conocíamos del juego Que construirá sobre ello Pero es que literalmente hemos hecho cosas que ya sabíamos O que suponíamos muy seriamente Sí que es como mucho más directo, más obvio en ese sentido Es curioso también que cambia la apariencia Y tiene actores de voz y eso Y encaja bastante bien, no digo que sea para nada algo negativo Pero sí que es como, mira, esto es lo que está pasando Y ya lo sabemos O sea, eso no es ninguna sorpresa Pero vamos, ni de lejos Quizá es para dar un poco más de finalidad A lo que estábamos suponiendo Digamos que hacerlo más específico y concreto Pero vamos, no es nada que De momento no se haya dicho demasiado Supongo eso sí Que probablemente habrá más cosas Porque probablemente nos falta por lo menos una marca Incluso podrías colar un par de ellas Según como sea el papel Y de hecho no es extraño Que pudiera haber una extensión del papel No creo que sea el caso Pero podría ocurrir Porque ya en el pasado ha ocurrido Con algunos Precisamente con algunas expansiones de contenido Creo recordar que sería como un torneo de papel extra Pero bueno, en principio eso Mínimo supongo que habrá algún final más Pero de momento Lo que nos han dicho en este Ya lo sabíamos de sobra Y simplemente es un poco más directo El cómo te lo presentan Esto ha sido todo por este nuevo episodio Espero por supuesto que os haya gustado Y por demás si queréis y os apetece Nos podríamos ver a su vez en el siguiente vídeo Con lo cual Hasta el mismo